ser lindos con todos y jajaja para que no la voten tienes a todos los hombres a su lado que es inteligente no el día de hoy en la casa de los famosos chlovis le menciona a la bronca que ya dejó de desistir por alesca que ya casi no la está buscando que ya se está alejando porque siente que ya hizo mucho por ella el estarla buscando el tener esa iniciativa con lo cual lo que es la bronca menciona que sí que de hecho si hizo mucho pero que ya no se desanime que simplemente deje llevar las cosas y conozca como tal la casa y a los demás habitantes chlovis menciona que sí que de hecho quería pues ver si alesca tenía la iniciativa de decirle oye vamos a tomarnos una foto pero que no que no lo hizo y él si intentó muchas cosas con alesca la bronca le pregunta y por qué tú no se lo dijiste es chlovis menciona que no porque si no iba a parecer aún más intenso y le da la razón por lo cual menciona la bronca que bueno ya está sintiendo alesca que sí que chlovis está alejando con lo cual él menciona es que quizás sea su estrategia de ella llevarse bien con todos los hombres para que estén detrás de ella y la bronca menciona es que sí wey casi todos los hombres están ahí donde está alesca así que claudio menciona que bueno pues ya le queda más que divertirse en la casa aprovechar el tiempo que esté aquí y sobre todo conocer a los demás porque si se cierra a una sola persona pues va a ser su propia caída para él recuerda que la gente incluso está pensando en sacarlo tanto a él como a cristian así que veremos quién de los dos sale este lunes recuerda que cualquier novedad la subir al canal suscríbete para ser al tanto y nos veremos en un próximo vídeo